Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 3337 del 15 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu fe en realidad. Y el número ganador es el 0642. Repito, el número ganador es el 0642. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!